Fede Díaz fue elegido este sábado a un nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Chiclana durante la Asamblea Local Extraordinaria que se celebró en la Casa del Pueblo y que contó con la presencia del alcalde y presidente del PSOE de Chiclana, José María Román, y de la secretaria general del Partido Socialista Local, Cándida Verdier, así como de representantes de Juventudes de la provincia de Cádiz, entre ellos su secretaria de organización, Claudia Muñoz, y de la hasta ahora máxima responsable, Marta Dorado. Durante el Congreso, los afiliados de Juventudes Socialistas Chiclana han dado el visto bueno a la memoria de gestión de la anterior ejecutiva dirigida por Marta Dorado y han aprobado por aclamación la elección de Díaz como nuevo responsable de la agrupación local, sustituyendo a la propia Marta al frente de la secretaría general.